Escuché de un Yakuza legendario que destruyó las oficinas de sus rivales en una noche con solo sus manos. El dragón inmortal. Pero luego desapareció sin dejar rastro alguno. ¿A qué se dedica? Soy amo de casa. ¡Carajo! ¡Se me hizo tarde! La violencia no protegerá nada. Hecho a mano. Así es, 100% puro. ¿Por qué no me compras nada? ¡Sigue así y despídete de tus jueguitos! Un menú completo. ¡Pepara tu territorio por color! ¡No lo subestimes! ¡Toma en serio tu trabajo, infeliz! ¿Jefe? ¿Por qué nos abandonaste? Oye, estoy protegiendo a mi familia a mi manera. ¡No! ¡Olvidaste tu almuerzo! Tómenselo muy en serio. Esto es un campo de batalla. Soy amo de casa. Ya conoces nuestras reglas. Tengo el dinero, así que entrégame la mercancía. ¿Y me darías una tarjeta de puntos? ¡Pap configure la mercancía! Tema de sanción, Tema de plateforme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yُّ lesión,